Toma su nombre del dios romano de la guerra Es un distante y arrumbroso globo en el cielo nocturno Una fuente de todo tipo de especulaciones durante siglos ¿Podría albergar una civilización rival? ¿Hay realmente un rostro sobre su superficie? Este intrigante planeta vecino todavía nos cautiva Es una base potencial para una futura colonización Y el guardián de los secretos de 4 billones de años de antigüedad Marte, el planeta rojo, puede contener la clave tanto de nuestro futuro como de nuestro pasado El universo, Marte, el planeta rojo Si los humanos han habitado alguna vez otro mundo en nuestro sistema solar Este es el candidato más probable El planeta rojo, Marte Para un visitante de la Tierra, un paseo por Marte podría recordarle a muchos lugares de su hogar A lugares como el desierto de Mojave en el sur de California El geoastrobiólogo Ken Nilsson Encuentra esta zona desértica muy parecida a Marte Él viene aquí para intentar entender mejor las condiciones del planeta rojo Cuando uno viaja por aquí en este coche, por las dunas Puede ver formas muy parecidas a las formas de Marte Cuando uno va más adelante y mira hacia atrás, ve todas esas colinas rojas Llenas de óxido de hierro, igual a las que vemos en Marte Marte está lleno de hierro De hierro oxidado, herrumbre básicamente Que se convierte en partículas de polvo Y además de las hermosas dunas tenemos esta atmósfera roja A veces es roja en toda la superficie del planeta Hay grandes tormentas de polvo No se le llama el planeta rojo por nada Pero aunque gran parte del planeta marciano es muy parecido a la Tierra Algunas formas geológicas empequeñecen a cualquiera del mismo tipo en nuestro planeta Una montaña llamada Olympus Mons El nombre latino para Monte Olimpo Es el pico más alto conocido en el sistema solar Ahora es un volcán dormido que se eleva a unos 30 kilómetros sobre la superficie de Marte Si uno hiciese un dibujo del Monte Olimpo Y lo pusiese al lado del Monte Everest y de la gran isla de Hawái Incluso tomando toda su longitud hasta la base del océano Parecerían un lunar comparadas con el Monte Olimpo de Marte Esa montaña es tan grande Que uno podría estar en sus laderas Y no se daría cuenta de que está sobre la ladera de un volcán Porque la base es enorme hasta llegar a la cumbre Con todo lo enormemente inspiradora que parece la superficie marciana Es una zona brutal e inhóspita para los humanos Es frío, es seco, es desolador Hay tormentas de polvo que pueden oscurecer el cielo durante semanas Incluso durante meses, todas a la vez Pueden bajar las temperaturas a 100 grados bajo cero durante la noche Para completar estas crueles condiciones Hay una atmósfera sin oxígeno Es el aire marciano Incluso las ocasionales formaciones de nubes Están casi completamente compuestas de dióxido de carbono No es un lugar agradable No lo disfrutaría si estuvieses allí Marte es pequeño en comparación con la Tierra Tiene la mitad de tamaño que nuestro planeta Y la distancia de nosotros no es de menos de 50 millones de kilómetros No parece más que un pequeño punto rojo en nuestro cielo nocturno Aún así, Marte ha cautivado a la humanidad durante siglos El planeta toma su nombre del dios romano de la guerra Los romanos asociaban este distante mundo con la hostilidad y con la lucha Debido a su color parecido al de la sangre Y por su distintivo movimiento en el cielo Marte vaga no hace lo que hacen las estrellas El planeta rojo parece moverse en ocasiones hacia atrás en el cielo Un comportamiento que ha confundido a los observadores durante siglos Pero en 1514 Un estudio en profundidad de este movimiento planetario Condujo al astrónomo polaco Nicolaus Copérnico A un conocimiento revolucionario del sistema solar Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia La gente creyó que la Tierra estaba en el centro del universo Entonces llegó Copérnico y dijo No, quizás la Tierra no sea el centro del universo Tal vez la explicación para todo esto sea que todo gira alrededor del Sol Y si es así, entonces podemos explicar por qué cuando la Tierra sobrepasa a Marte en la órbita Marte comienza a vagabundear en nuestro cielo Parece que va en una dirección y de pronto comienza a ir en otra En el momento de las observaciones de Copérnico Marte y la Tierra habían estado cruzándose el uno con el otro En sus respectivas órbitas durante más de 4 billones y medio de años Tiempo suficiente para que los dos planetas hubiesen evolucionado en mundos muy diferentes Uno cálido, húmedo y rico en oxígeno Y el otro frío, seco y sin oxígeno Aún así se cree que esas diferencias no fueron siempre tan marcadas Los científicos creen que Marte fue una vez lo suficientemente caliente Como para tener grandes cantidades de agua líquida Como para estar fluyendo por su superficie Cuando miramos al Marte actual Con las mejores imágenes de satélite Estas nos mandan el mismo mensaje que el que obtuvimos en nuestras primeras misiones a Marte Y es que no hay agua en estado líquido en el planeta actualmente Pero hay una evidencia irrefutable de que hubo agua allí en el pasado Todo el mundo sabe que cuando el agua fluye a través de cualquier tipo de terreno Se forman unas estructuras características que tienen la función de que el agua corra a través de ellas Y cuando vemos las fotos de Marte Las imágenes satélite Vemos unas formas muy similares que nos llevan a la conclusión De que Marte fue una vez más cálido y más húmedo de lo que es ahora Marte por supuesto es un árido desierto Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué proceso cósmico pudo haber causado tan dramática transformación en el cuarto planeta del Sistema Solar? La historia comienza con el origen del Sistema Solar En algún momento de ese lapso de tiempo de hace 4 billones y medio de años Nuestro sistema solar emergió de una supernova Una explosión estelar que emitió una masa turbulenta de partículas moleculares y gases Esa turbulenta masa o nébula comenzó a enfriarse Y mientras lo hacía, se condensó y se dividió en anillos de partículas Estas partículas comenzaron a crecer y a juntarse gradualmente hasta formar planetas El proceso de crecimiento creó calor y las partículas pesadas se fueron hacia el centro de la masa acumulativa Marte finalmente formó una corteza de hierro fundida Esta ardiente corteza fundida generó un poderoso campo magnético Este campo proyectado hacia el exterior rodeaba Marte como una coraza protectora Bloqueando las peligrosas emisiones del Sol Existe esa constante presión del Sol que nosotros llamamos el viento solar El viento solar está formado por electrones, protones, rayos cósmicos Y todo ese tipo de partículas cargadas que pueden ionizar la atmósfera Que como decimos nosotros, chisporrotea Pero finalmente Marte perdió su caraza protectora Y la mayor parte de su atmósfera En el momento en que el proceso de crecimiento terminó, el planeta se volvió frío La corteza de hierro ya no podía generar su campo magnético Y entonces el viento solar comenzó a golpear su superficie Esa es la teoría en la que cree mucha gente La pérdida de su atmósfera quebró de calor y presión la superficie de Marte Como el agua necesita tanto calor como presión para mantener su forma líquida Ya no hubo más agua en la superficie marciana Si ponemos un cuenco de agua en Marte Esta se evaporará muy rápido y se congelará al mismo tiempo Lo uno o lo otro ganará Pero no tendremos un cuenco de agua líquida Sin embargo no se puede hablar de la carencia absoluta de agua en el planeta Porque aunque el agua líquida ya no es posible en Marte El agua congelada, el hielo, es una historia diferente Las evidencias sugieren que todavía hoy Podrían existir toneladas de agua congelada bajo la capa polar marciana Descubrir todo ese hielo podría ser el santo grial de la exploración Son visibles a través de sencillos telescopios desde la Tierra Y son incuestionablemente las primeras formas planetarias visibles Durante el acercamiento a Marte desde el espacio Las capas polares marcianas Misteriosas tormentas de blanca nieve helada Que cubren la cumbre y la base del planeta rojo Es lo que llamamos hielo seco, dióxido de carbono congelado La atmósfera es muy fina y está formada casi por completo por dióxido de carbono Por eso al enfriarse la condensación resultante es nieve de dióxido de carbono Pero aunque los blancos polos son ciertamente una forma de color en el planeta No es la concentración congelada de CO2 en sí misma lo que más les interesa a los científicos Sino lo que se supone que está escondido debajo de las capas polares Que podría tener una importancia enorme En algún sitio bajo la capa superficial podría haber millones de toneladas de agua congelada Agua helada oculta a la vista Que parece extenderse a millones de kilómetros en todas las direcciones desde los polos Y que lleva a los científicos a pensar Que podrían ser los residuos de lo que fueron una vez enormes océanos Se supone que el agua está ahora congelada En una especie de termagel bajo la superficie Pero quizás haya presiones y temperaturas en diferentes zonas de Marte Que hayan licuado el hielo y que hayan creado tal vez zonas acuíferas Podemos observar carácteres cuando ha tenido lugar un impacto Un asteroide que ha impactado en Marte y ha hecho volar mucha cantidad de materia No levanta polvo seco como en la Luna que generan rayos de escombro Sino que lanza una especie de barro sucio De ahí la conclusión de que estamos impactando sobre hielo Igual que en las capas de termagel de las capas de Canadá En una especie de tundra Una nave espacial en su órbita ha detectado claras evidencias De la existencia de agua helada en los polos de Marte Y antiguos estudios sobre la composición del suelo Detectaron altos niveles de hidrógeno El agua por supuesto es una parte de oxígeno y dos partes de hidrógeno Así que las posibilidades de que haya hielo bajo la superficie de esas áreas es enorme Pero aunque las evidencias de la existencia de hielo en los polos marcianos Son relativamente modernas La especulación de que allí existía agua proviene de hace más de un siglo Y la suposición de que también pudiese existir vida inteligente en el planeta rojo Provocó que se extendiera la ansiedad en la Tierra durante la primera parte de la mitad del siglo XX Los astrónomos dirigieron los telescopios por primera vez hacia Marte 1610 Como la vítrea tecnología espía estaba recién desarrollada La borrosa imagen del planeta rojo parecía más cercana a los ojos de los observadores terrestres En 1877 los telescopios pudieron ampliar la imagen del distante planeta Tanto que parecía tener la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos a la distancia de un brazo Hoy no es nada impresionante para los conocimientos actuales Pero fue lo suficiente para el director del observatorio de Milán Giovanni Schiaparelli Tanto como para esbozar la superficie marciana y dar nombre a sus formas geológicas Schiaparelli observaba el movimiento de aquella borrosa imagen noche tras noche durante meses Y vio lo que él creyó que eran líneas cruzadas sobre Marte Más tarde resultó que lo que él vio no estaba allí Pero aún así a través de aquel telescopio aquello era todo lo que podía ver El respetado astrónomo italiano esbozó esas líneas y les dio un nombre Schiaparelli interpretó esas líneas como algún tipo de canales No sabía lo que eran La palabra italiana que les aplicó fue canali Esa palabra traducida en inglés se podría interpretar como vías Pero en lugar de eso se tradujo como canales Como las líneas rectas no aparecen normalmente en la naturaleza Los diseños de Schiaparelli dieron origen a la idea de que debía existir alguna forma de vida inteligente en Marte Fue una idea sobrecogedora y ampliamente debatida entre los astrónomos de la época Más tarde en 1894 un rico bostoniano llamado Percival Lowell estaba tan intrigado por esta posibilidad Que pagó para que se construyese un enorme telescopio en una montaña de Flagstead, Arizona Se pasó las dos décadas siguientes observando, cotejando y especulando sobre el planeta rojo Se convenció a sí mismo de que estaba viendo redes en línea recta en Marte Lo que él creyó que eran canales ¿Cuál era la gran noticia de aquella época? El canal de Panamá Eso era lo que hacían las grandes civilizaciones Canales Así que aquellos eran canales para llevar el agua desde las heladas capas polares Marte era frío y estaba lejos del sol Y era seco, y él lo sabía Por eso pensó Esa idea ha dejado electrificado a todo el mundo Hay vida en Marte Con este telón de fondo, la noche de Halloween de 1938 Un joven actor llamado Orson Welles Radió una dramatización de la guerra de los mundos Una novela del autor británico H.G. Wells En la cual unos siniestros marcianos aterrizan en la tierra y crean el pánico Miles de ciudadanos creyeron que aquella invasión era real El malentendido duró poco Pero aún así la emisión sirvió para avivar la especulación pública Sobre la posibilidad de la existencia de vida inteligente en Marte Marte ha intrigado a la humanidad durante miles de años A mediados del siglo XX, los humanos finalmente consiguieron una imagen más cercana del misterioso planeta En 1964, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA Envió una pequeña nave a explorar el planeta rojo Su nombre era Mariner 4 Tenía una cámara de televisión y su misión era sobrevolar Marte y enviar fotografías Solo pudo hacer una pasada Los científicos estaban llenos de excitación con la esperanza de lo que podrían obtener Habría ciudades, habría canales, habría bosques Lo que vieron fueron cráteres Llegaron algunas fotografías que eran muy borrosas y mostraban cráteres como los de la Luna Fue una gran desilusión Las imágenes del Mariner 4 revelaban un planeta seco con cráteres como un desierto y aparentemente muerto Como ella, pero con un poco de aire que levantaba polvo Pero el entusiasmo por estudiar Marte solo se había calmado un poco Seis años más tarde, en 1971, la NASA envió otra nave al planeta rojo El Mariner 9 Pero esta vez en lugar de hacer una simple pasada por Marte El Mariner 9 estaba preparado para orbitar el planeta durante meses y trazar un mapa completo El esfuerzo valió la pena Después de esperar a que pasase una tormenta que cubría todo el planeta El Mariner 9 comenzó a enviar imágenes espectaculares Descubrieron el bulto de Tarsis Una especie de protuberancia cerca del ecuador del planeta El bulto es el resultado de masa concentrada de actividad volcánica La marca distintiva del bulto de Tarsis es el enorme volcán del Monte Olimpo El Monte Olimpo tiene aproximadamente el tamaño de Missouri, más o menos Si lo pusiéramos en medio de los Estados Unidos, dominaría el panorama Si tuviese una gran erupción, un volcán de ese tamaño Probablemente arrasaría un estado a cada lado de Missouri Así que mi hogar en Iowa quedaría bajo la lava Curiosamente está compuesto, creemos, por tres volcanes diferentes O al menos erupciona de tres formas diferentes Si sobrevolamos la cumbre, veremos tres calderas diferentes Así que no es solo tres veces más grande, es un acontecimiento geológico monstruoso Pero de hecho, si estuviésemos en el borde, su descenso es tan gradual Que su pico quedará a más de 150 kilómetros de distancia No podríamos saber que es un volcán, es gigantesco Y el Monte Olimpo no está solo A unos cientos de kilómetros al sureste del monte Hay una cadena en diagonal de otros tres espaciados y enormes volcanes Cada uno de ellos es más grande que cualquiera de su tipo en la Tierra Aún así, con lo magnífico que es La región de Tarsis no es la única región con una forma espectacular Que descubrió el Mariner 9 En el extremo oeste del bulto, hay una colosal grieta en la corteza del planeta rojo Se llama Valles Marineris, el Valle Mariner En honor del Mariner 9 que lo orbitó Si lo miramos, vemos que tiene el ancho de los Estados Unidos Es un valle limpio ¿Conoces el Gran Cañón en los Estados Unidos? Si lo golpeamos con asteroides conseguiremos algo como los Estados Unidos Eso es el Valle Mariner El mecanismo geológico que causó esta inmensa ruptura en la superficie marciana Aún es un misterio Los científicos tan solo pueden especular Un mecanismo como el que se dio en el llamado bulto de Tarsis No muy alejado En el que mucha lava y otros materiales Se acumularon como si formasen un torques gigante en la superficie de Marte Y la resquebrajaran como una cremallera Bueno, quién sabe la verdad Pero necesitamos un mecanismo diferente a todo lo que conocemos Para explicar la existencia de este Con el rotundo éxito del Mariner 9 El siguiente paso lógico para la NASA Era hacer aterrizar una nave en la superficie de Marte Los científicos estaban ansiosos por analizar las piedras y las muestras de terreno Buscando señales de vida En 1976 la misión vikingo llegó al planeta para hacer exactamente eso Llevaba un orbitador y un módulo de aterrizaje equipado con robóticos instrumentos de pruebas Llegamos a la superficie Recorrimos el terreno y no encontramos nada Marte parecía un lugar frío, seco y muerto Pero mientras el módulo terrestre del vikingo dejaba el terreno sin generar titulares Allí arriba, sobre la superficie marciana El orbitador vikingo consiguió capturar una imagen mítica Mientras sobrevolaba una región de Marte llamada Acidonia El orbitador se encontró con una imagen Una formación de tierra poco iluminada por la luz Asombrosamente esa formación recordaba un rostro humano En broma, los científicos de la NASA mostraron esa foto a la prensa Diciendo que habían encontrado una cara en Marte Sometido a condiciones de más luminosidad Por supuesto, el terreno, las formas de la tierra marciana No se asemejaban a una cara en absoluto Solo era un conjunto de colinas Pero en determinados círculos la historia de la cara de Marte Y el secreto de la NASA duró varios años Los auténticos entusiastas de Marte, por otro lado Se enfrentaban a una realidad más seria siguiendo la misión vikingo Con ninguna evidencia definitiva de los resultados biológicos De los experimentos del vikingo El interés en regresar al planeta rojo se desvaneció durante varios años Entonces, en 1984 Un joven científico en una expedición a la Antártida Hizo un descubrimiento que aportó nuevas energías y esperanzas Sobre el tema de la posible vida en Marte En diciembre de 1984 Geólogos de la NASA En una expedición para recoger meteoritos en la Antártida Encontraron un extraño espécimen Un meteorito con un color extraño Una especie de verde extraño Principalmente gris o marrón De regreso a la NASA En el Centro Espacial Johnson, en Houston Donde se archivan las piedras Fue etiquetado como ALH84001 A pesar de su extraño color Los científicos asumieron que era un trozo de un asteroide Así que la roca fue mal archivada entre un grupo de meteoritos Se quedó allí durante 6 u 8 años mal clasificada Entonces, a comienzos de los años 90 Un analista que investigaba los asteroides Colocó la pieza ALH84001 Bajo un microscopio electrónico Pronto se dio cuenta de que no estaba viendo un meteorito normal Estaba viendo un trozo de Marte La roca tenía características que encajaban con otro meteorito encontrado en 1979 Más científicos comenzaron a estudiar esta muestra Y se quedaron impresionados cuando finalmente descubrieron glóbulos de carbono El carbono, al menos en la Tierra, es la primera base de la vida El experimentado científico David McKay dirigía el grupo de investigación Mi imaginación se avivó por los carbonatados y me dije Estos carbonatados son realmente extraños ¿De qué están formados? Analicémoslos Un escrutinio más exhaustivo de la muestra de la piedra Llegó a descubrimientos aún más impresionantes El tipo de química que contienen esos glóbulos se asocia con la vida en la Tierra Al menos una imagen escaneada del microscopio electrónico Revela una estructura que parece aparentemente orgánica Casi como un gusano ¿Podría tener trazas de una biología marciana primitiva? Yo creo que un gusano es biológico Si es un fósil completo o una bacteria es problemático Podría ser parte de una bacteria Podría ser una sección Pero es biológico, en mi opinión Finalmente en 1996, después de más de dos años de estudio Durante los cuales se habían elaborado más de cuatro líneas independientes de investigación El equipo estaba listo Lanzaron su hipótesis El ALH 84001 Contenía posibles evidencias de vida anterior en Marte La NASA dio una gran conferencia de prensa Pero no convencieron a todo el mundo Todos los laboratorios del mundo pidieron muestras de la roca Para elaborar sus propios análisis Al final, tras meses de discusiones y debates El consenso fue que no había consenso Muchos periódicos daban su apoyo a la proclamación Pero muchos otros rechazaban la idea Muchos investigadores estaban convencidos De que las formaciones de la roca Que parecían ser vestigios de vida marciana En realidad eran signos de la actividad del mineral La mayoría de la gente diría Que no hay actividad biogenética en este meteorito de Marte La hipótesis inicial de Dave era incorrecta Yo diría sobre este punto Que es una hipótesis demasiado sencilla Yo no creo que el trabajo haya sido completado Hasta un punto satisfactorio Por decirlo de alguna manera El trabajo sobre el meteorito continúa Pero incluso si los investigadores concluyen Que el meteorito no contiene signos de vida marciana El episodio del ALH 84001 Ya ha reforzado totalmente el interés Sobre la cuestión de la vida en el planeta rojo Irónicamente el nuevo impulso para encontrar vida en Marte Ha sido dirigido por científicos Y una vez más En el continente de la Antártida Las condiciones en esta parte del mundo Son análogas en muchos sentidos A las condiciones de Marte Buscando formas de vida Que han conseguido progresar aquí En circunstancias extremas Y que podrían arrojar luz Sobre cómo y dónde la vida primitiva Pudo haber existido alguna vez En el planeta rojo Un astrobiólogo medioambiental Dale Anderson Analiza los fondos de los lagos Cubiertos por las gruesas capas de hielo De todo un año La mayoría de la gente dice esto Porque a causa de la gruesa capa de hielo Que lo cubre No podemos hallar nada más que piedras Podía haber muy poco o nada La capa de hielo Que sella muchos de estos lagos Tiene más de 45 centímetros de espesor Pero en lugar de reventarlo O taladrarlo Y molestar al ecosistema Que hay debajo Anderson y su equipo Han encontrado un método Mucho menos dañino Introducen un enorme serpentín de cobre Para hacer una enorme abertura Soltamos líquido caliente Sobre el hielo Y dejamos que se funda Nos lleva unas 24 horas Lo que obtenemos Es un agujero limpio y claro Para bucear Los buceadores se sumergen Con sus apropiados equipos Y lo que encuentran En el fondo De casi todos los lechos De los lagos de la Antártida Es un testimonio De la testarudez Y de la tenacidad de la vida Matas de organismos Microbianos Que prosperan En ambientes gélidos Que prácticamente No reciben la luz del sol La gente cree Que si tuviésemos Menos de un 1% De luz en la superficie No sería posible Ningún tipo de fotosíntesis En el fondo No habría bastante luz Para vivir Pero resulta Que pueden obtener Fotosíntesis Con niveles de luz Por debajo del 1% Para Anderson Y para su equipo Estas prístinas matas Son en realidad Una ventana al pasado No hay organismos Más evolucionados No hay peces No hay insectos No hay animales Que los depreden Así que estas comunidades Microbianas Tienen la oportunidad De desarrollarse Por sí mismas Y eso les da La oportunidad De crecer De modos muy especiales Es posible Que una forma similar De vida microbiana Pudiese vivir todavía Bajo la capa helada De Marte Especialmente En los polos Ricos en hidrógeno Anderson Y científicos Como él Creen que merece La pena investigar T-10 9 8 7 6 5 4 3 2 En el verano de 2003 El laboratorio De propulsión De la NASA Envió dos naves A explorar La superficie de Marte Las misiones Al planeta rojo Solo son posibles Cada dos años Durante un específico Y breve espacio De tiempo El lanzamiento Debe estar calculado Para que la nave Y Marte Estén en un punto Específico En la órbita de Marte Al mismo tiempo El viaje A través de 50 millones De kilómetros De distancia Puede llevar Unos 7 meses Y la trayectoria Debe ser perfecta La exactitud Requerida Para ir de la Tierra A Marte Y llegar al lugar Que queremos Es equivalente A lanzar Una pelota De baloncesto Desde Los Ángeles A Nueva York Y tiene que entrar Directa Sin golpear En el aro Directa A la red Nothing but net All systems Are go for Entry Descent Landing We are currently Six minutes From landing At the Gosev Crater In the southern Hemisphere Mars Current Velocity 1,356 Miles per hour Expect a parachute Deploy In five seconds Parachute Detected Expected Retro rocket Ignition On my mark Mark Las naves De hecho Eran vehículos Vehículos robóticos Capaces de viajar A través De la superficie Marciana Y observar El entorno Los rovers Son robots Geológicos Su trabajo Es ser Nuestros ojos Pies y manos Sobre la superficie De Marte Experimentamos Marte A través De ellos Pueden encontrar Y tocar Las piedras Hay un aparato Llamado RAD Que tiene Una herramienta Para tallar Diamantes Que utilizamos Para tallar El interior De la roca Así podemos Abrir Una ventana Al interior De la roca Tiene Sensores En los extremos De sus brazos Y un microscopio Para contarnos Con detalle Lo que ve Tenemos Un montón De herramientas Similares A las que utilizaría Un geólogo Que estuviera Físicamente Allí Estos rovers Se han llamado Spirit Y Opportunity Y todavía Están explorando Regiones de Marte Actualmente En distintas Localizaciones Del planeta A cientos de kilómetros De distancia Unas de otras Spirit Aterrizó En una zona Llamada El cráter Busev Ese cráter Se cree Que es El lecho Seco De un lago Y si el agua Alguna vez Contuvo Elementos Biológicos Spirit Podría Obtener Señales De ello Opportunity Aterrizó En una región Llamada Meridiani Planum La zona Es intrigante Porque contiene Una antigua Capa De hermatita Un óxido De hierro Que en la tierra Normalmente Se forma en puntos En los que hay agua líquida Hasta ahora Ningún rover Ha encontrado Evidencias de vida Pero tanto Spirit Como Opportunity Han cubierto Una amplia superficie En la que el agua líquida Fue una vez abundante En la superficie Del planeta rojo Hemos visto lugares Donde el agua Empapaba las rocas Bajo la superficie Lugares donde el agua Brotaba entre las rocas Fluía por la superficie Y creaba pequeños arroyos Preservados entre las rocas Durante billones de años Pero ningún rover Ha estado tan cerca De esa especie De tundra De los polos marcianos Como para descubrir H2O Actualmente congelada Ese es el principal objetivo De la nueva misión A Marte Enviada en el verano De 2007 La misión Se bautizó Como Fénix Su plan Es situar Un módulo terrestre En la zona Del polo norte marciano El módulo Tiene un resistente Brazo robótico Equipado con una pala Fénix Puede excavar El suelo polar El doctor Peter Smith De la Universidad De Arizona Está al frente Del proyecto Nuestra misión científica Trata de conocer Las propiedades Del suelo Y su interacción Con el hielo Y las propiedades Del hielo Y su interacción Con la atmósfera Solo tenemos Una forma De estudiar eso Y es utilizar Un brazo robótico Como esta pala Por llamarle así Que cavará una zanja Y recogerá muestras Tanto de la tierra Tierra húmeda Si podemos encontrarla Como del hielo Y analizaremos Esas muestras Con los instrumentos De laboratorio De la nave espacial El vehículo Enviará señales Del suelo marciano Informando De los resultados De los análisis Del suelo Y del hielo Pero incluso Antes de que Fénix Hubiese tenido La oportunidad De extender sus patas Un nuevo indicio De la pista Del agua En Marte Se reveló Se reveló Por sí solo Las imágenes Enviadas por la nave Que orbita actualmente El planeta rojo Mostraron evidencias De un acontecimiento Inesperado Parece que Una corriente líquida De algún tipo Surgió en los últimos años En un pequeño barranco En el extremo De una profunda Grieta de Marte En 2001 El orbitador Tomó fotografías Del mismo punto exacto Pero nada de interés Aparecía en esas fotos Las nuevas fotografías Por otro lado Mostraban un residuo Blanco en la grieta Un resto Aparentemente De una corriente líquida Posiblemente Donde el agua Surgió a la superficie Y fluyó Durante varios Cientos de kilómetros Antes de transformarse En vapor Y desaparecer Los científicos Todavía no entienden Lo que pudo haber causado Esa corriente Pero muchos sospechan Que es el resultado De alguna forma de calor Que todavía contiene El interior del planeta Es un planeta Que ha tenido actividad volcánica Y todos tenemos Muchas esperanzas De que en algunos lugares De Marte Podamos encontrar Corrientes hidrotermales Y no solo porque Buscamos agua líquida Sino porque el agua líquida Implica Que ese podría ser Un medio ambiente Donde se podría desarrollar Vida O mantenerse Todo se trata Por supuesto De la búsqueda De la vida Cuando ya todo Está dicho Y hecho Dirigir la maquinaria Que desarrolla Los enormes esfuerzos De los científicos Para explorar El planeta rojo Es el ardiente deseo De la humanidad Que quiere saber Si existe vida En algún lugar En los vastos confines Del espacio Yo creo que los humanos Desde que tenemos Conciencia Nos hemos preguntado Por qué estamos aquí Y qué hay allí Y nos preguntamos Si hay algo más Y responder esa pregunta Nos da algún tipo De perspectivas Nos explicará Cuál es nuestro lugar En el universo Encontrar vida en Marte Y nos podría ayudar A entender Los orígenes De la vida En nuestro propio planeta Podría haber Una conexión Significativa En el caso De Marte Y la Tierra Si Marte hubiese desarrollado Vida por sí mismo Tal vez las condiciones Fuesen las adecuadas allí Pero no lo fuesen En la Tierra Pero Marte Podría haber germinado Nuestro planeta Tal vez a través De colisiones De meteoritos Trozos de Marte Llegaron a la Tierra Con células de vida Y pudieron germinar aquí Tal vez todos Seamos marcianos O tal vez fue al revés Quizás la vida Se originó aquí Y se trasladó hasta Marte Si encontramos Algún indicio De vida en Marte Y sabemos Que hay vida En la Tierra Por supuesto Entonces sería posible La vida En todo el resto del lugar En el universo Probablemente hay más vida Si no la hubiese Creo que eso Nos haría sentir Un poco más especiales Creo que es un poco más especial Un poco más especiales Vamos a ver Gracias por ver el video.